biografía de santa juana de chantal fundadora esta santa fue la más activa colaboradora de san francisco de sales en la fundación de la comunidad de las hermanas de la visitación nació en lijon francia en 1572 era hija del presidente del parlamento de esa región el señor fremiot hombre muy distinguido y apreciado su santa madre murió cuando la niña tenía apenas 18 meses y toda la educación de la futura santa en sus primeros años corrió por cuenta de su padre el cual supo encaminarla hacia la consecución de una gran personalidad cuando la niña tenía apenas unos 8 años llegó a su casa un protestante el cual decía que no era posible que dios convirtiera una hostia en el cuerpo de cristo la jovencita le preguntó sabe usted el creo claro que sí respondió el otro pues dígalo y el protestante empezó a decir creo en dios padre todopoderoso en ese momento juana lo interrumpió exclamando uy no diga usted eso de que dios es todopoderoso porque preguntó porque si dios no puede hacer que una hostia se convierta en el cuerpo de jesucristo ya dios no es todopoderoso el otro no fue capaz de responderle matrimonio trágico en 1592 al cumplir juana sus 20 años se casó con el varón de chantal un aguerrido militar que poseía un castillo cerca al de la familia de la joven en adelante ella se llamaría la señora fremiot de chantal su matrimonio transcurrió felizmente por nueve años y tuvieron un hijo y tres hijas pero en 1601 el esposo salió de cacería y a uno de sus compañeros se le disparó el arma y lo hirió mortalmente ya moribundo el señor chantal hizo jurar a juana que no tomaría ninguna venganza contra el que lo había herido y murió santamente ella quedaba de sólo 29 años y con cuatro hijos pequeños fue después madrina de los hijos de quien le había matado a su marido y para demostrar que sí perdonaba totalmente ayudó siempre a esa familia por dos años le pidió a nuestro señor la gracia de encontrar un director espiritual que la encaminara hacia la santidad y una vez en sueños vio a un sacerdote alto y venerable y oyó una voz que le decía ese es ella no lo había visto nunca antes y en el año 1604 san francisco de sales fue a la ciudad de bijón a predicar la cuaresma y juana asistió a los sermones y tan pronto lo vio la primera vez se dio cuenta de que este era el sacerdote que le había sido indicado en el sueño por su parte san francisco fijó su atención en una señora de riguroso luto que le atendía muy esmeradamente su sermón y al terminar la predicación le preguntó al arzobispo quién era la tal señora es mi hermana le dijo el prelado y mañana se la presento al día siguiente llevó a su hermana juana a visitar a monseñor de sales desde el primer día en que se encontraron san francisco de sales y santa juana de chantal se dieron cuenta de que estaban destinados a ayudarse fuertemente en lo espiritual el uno al otro la santa hizo con él una confesión de toda su vida y le pidió que fuera su director espiritual esta amistad santa le hará progresar mucho en la perfección el personal de servicio que había en el castillo de dijo donde juana vivía al lado de su suegro duro y gruñón que la hizo sufrir muchísimo pero el cual ella nunca se quejó ellos decían esta señora ha cambiado como la noche al día desde que recibe consejos del santo obispo de sales ahora es mucho más amable y bondadosa la vida de juana se dedicaba a educar a sus hijos de la manera más desmerada que le era posible y administrar muy bien los bienes que le había dejado su marido y a repartir cuantiosas limosnas a los pobres había hambre y escasez en el país y cada día una gran fila de mendicantes llegaba al castillo a recibir abundante comida y buenas atenciones médicas ella misma visitaba en sus ranchos a los que estaban prostrados y asistía a los enfermos más repugnantes y abandonados todo el numeroso personal de trabajadores de sus fincas rezaba las oraciones por la mañana y por la noche asistía a misa cada domingo y recibía instrucciones religiosas cada semana la amaban como a madre cariñosa religiosa a pesar de todo su inmenso deseo era el de hacerse religiosa pero san francisco se oponía a ella porque primero tenía que educar bien a sus hijos finalmente cuando estos estuvieron bien formados y preparados para triunfar en la vida el santo aceptó que se fuera de religiosa pero entonces su padre y sus hijos se opusieron rotundamente el papá se la arrodilló llorando a suplicarle que no se alejara de los suyos pero ella seguía inconmovible en su determinación de seguir su vocación su hijo se acostó en la puerta diciendo que tenía que pasar sobre él si quería irse de religiosa la valiente mujer pasó sobre el cuerpo del amado hijo y casi desmayada por su inmenso pesar se alejó llorando y partió velozmente hacia el sitio donde iba a empezar su labor de religiosa todos sus parientes se alegrarán después y se felicitarán por tener de familiar a una religiosa de tanto prestigio y tan grande santidad san francisco de sales había preparado con muchos años de oración y meditación la fundación de una nueva comunidad de religiosas las llamó hermanas de la visitación de la santísima virgen el santo obispo encontró en juana francisca la mujer ideal para que le dirigiera a su comunidad de mujeres así que en 1610 los dos santos emprendieron la fundación de esta nueva congregación que tantos triunfos religiosos iba a proporcionar a la iglesia católica esta comunidad tenía la especialidad de que recibía personas aún con graves defectos y muy pobres con tal de que tuvieran un fuerte deseo de llegar a la santidad san francisco repetía que cada casa religiosa era un hospital de almas enfermas a donde acuden quienes tienen el alma enferma pero desean conseguir su curación espiritual pronto se hizo popular el clamento tan bondadoso y humano que el santo de sales redactó para sus religiosas de la visitación se propuso que no fuera ni demasiado duro para los débiles ni demasiado suave para los fuertes el santo quería que la bondad la mansedumbre y la humildad fueran las características o distintivos de sus religiosas y santa juana y sus compañeras se propusieron llevar a la práctica lo mejor posible estos ideales del santo fundador tres libros famosos para ellas y para las demás mujeres que desearán llegar a la santidad por medios fáciles y sencillos compuso san francisco tres medios formidables que han hecho inmenso bien en todo el mundo la práctica del amor de dios el preferido por santa juana y que la llevó a ella un altísimo grado de amor hacia nuestro señor las conversiones las conversaciones espirituales que son charlas que el santo les hace a las religiosas cuando iba a visitarlas y que la madre chantal y sus compañeras fueron copiando cuidadosamente y el arte de aprovechar nuestras faltas que no fue redactado como libro por el santo sino que ha sido extraído de los centenares de cartas que él escribió a las personas a las cuales proporcionaba dirección espiritual por correspondencia estos escritos sumados a su libro más famoso la introducción a la vida devota o filotea llevaron a la madre chantal y a sus compañeras a un altísimo grado de espiritualidad una santa con problemas su padre el presidente frenó había formado a juana con una rigidez especial como preparándola para terribles problemas que se le pudieran presentar en la vida y esta formación le llegó muy oportuna porque las grandes dificultades que le fueron llegando parecían interminables primero fue la muerte inesperada de su esposo en tan absurdo accidente y el aguantar pacientemente por años a su suegro viejo gruñón y alcanzó luego su hijo celso al cual había preparado con tanto esmero entró de militar y al salir a defender a la patria contra los invasores extranjeros y contra los herejes hugonotes cayó muerto en la batalla dejando una viuda muy joven y una niña recién nacida de cuya formación tuvo que encargarse la madre chantal una de sus hijas se casó con un alto empleado de la corte el cual murió inesperadamente en una epidemia y la joven esposa en medio de grandes angustias murió al dar a luz a su primer hijo en 1622 murió san francisco de sales dejando la sola al frente de una numerosa comunidad recién fundada y luego llegó la peste que acabó con buena parte de las religiosas de su comunidad además de todo esto la alta sociedad no dejaba de criticarla y burlarse de ella por haberse entrado de religiosa san francisco le escribía una vez si usted se hubiera casado nuevamente con un señor riquísimo la gente no la criticaría pero como se dedicó a servir al creador del cielo y de la tierra ahora sí que la critican sin compasión ánimo trabajar y hacerle bien incansablemente y dejar que murmuren hasta que se reviente la procesión iba por dentro cuando san francisco de sales murió se encargó de la dirección espiritual de cubana y su religiosa san vicente paul y este santo dejó de ella el siguiente retrato espiritual era una mujer de gran fe y sin embargo tuvo tentaciones contra la fe toda su vida aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad de su espíritu pero en su interior sufría terribles pruebas tentaciones abominables y una sequedad espiritual que le hacía sufrir mucho la vista de su propia alma la atormentaba pero en medio de tan grandes sufrimientos jamás perdió la serenidad y el buen genio y todo lo hacía por amor a dios y por la salvación de las almas por eso la consideró como una de las almas más santas que haya habido sobre la tierra magnífico elogio hecho por un gran santo acerca de una santa admirable misión cumplida en 1641 ya había visitado uno por uno sus 65 conventos que su comunidad tenía en varios países tenía 69 años le había dicho a nuestro señor puedes destruir cortar y quemar todo lo que en mí y en mi vida te parezca que es necesario sacrificar para cooperar a la extensión de tu rey y dios le había aceptado su generoso ofrecimiento extenuada y falta de fuerzas a causa de tanto trabajar y sacrificarse por la salvación de las almas espiró santamente el 13 de diciembre de ese mismo año 1641 el papa la declaró santa en 1767 su fiesta se celebra el 21 de agosto que santa juana nos consigue a dios la gracia dedicar totalmente nuestra vida y nuestras fuerzas y capacidades a propagar el reino de dios y a conseguir la salvación de muchas almas biografía de santa juana de chantal